¿Puedes ver Pablo? No me acuerdo como me llamo Allá vienen, oí? Allá vienen ya que pateando Bye ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal las nuevas ideas? Tienes que regalar las cajadas de coches Lo voy a regalar, no voy a creer Tienes que regalarlo así, la gran cajada Yo ya tengo presupuestado que voy a gastar 10, 20, 30, 40 40 dólares de cuentes 40 dólares de cuentes voy a quemar Ay Dios, y ese es decir que es millonario No, pero que eso es de mi bolsa Y lo que voy a agarrar del pueblo es más Oiga, si es, crees que no es vivo Mejor pedirle cuentes a cada persona Estos son los que meten presos De nuevas ideas voy yo, camarada Allí, en la casilla, voy a estar así Ahora corre con boca Voy a tomar mi bolsa en una casilla Este es mi hijo, yo así como sacaba en la playa ¿Cómo? ¿Cómo, Kevin? ¿Cómo? El paderón electoral y mi mami allí buscando Me quiero buscar a mi hijo Que tiene una bonita sonrisa Y yo estuviera así, mira con la sonrisa Y mi mamá me buscando Este es mi hijo, este es mi hijo Y lo marca con él Y la gente huyendo No quiero votar, la gente no quiere Por el departamento de Huachapán Al diputado Kevin Ya veo, son ya grandes De que... Me voy a tirar, le voy a decir a las nuevas ideas Que me ponen ahí Le voy a decir que sí, mamá Y entonces cuando vayamos El hijo descarriado dijo Digamos que esta es la hoja Esta es la hoja que vas a llevar vos a las votaciones Y venís vos Y como vas a empezar aquí por los diputados de la casilla de Nuevas Ideas Oye, el que había hasta la imagina El que había hasta la imagina Oye, el de la golondrina ya no, mamá Acordate, ese no El de la golondrina no, porque yo voy para Nuevas Ideas El Nuevas Ideas es la N, Kibe De Nayib Bukeli Voy a encerrar aquí cabal Y venís vos Y tenés que buscar cabal a la casilla para Huachapán, camarada Aaaaah El de la chica Por eso estaban horribles Yo no le estoy diciendo Por eso le pregunté a mamá que raras están Le digo Y cabal, tenés que buscar mi rostro Porque allí dice, ajá Cuando veas un rostro sonriente, ese es mi rostro Y si todos están sonrientes Si, entonces el rostro más guapo Tienes que buscar una sonrisa que nunca has visto en tu vida Digamos que vas a una conferencia de prensa Y te pones a reír en tu vida Y así Y así Imagínate Yo fui a una conferencia de prensa y allí era como una risa así Y 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 así No, Kevin no se rió por el video que le mandé, porque a Kevin también se lo mandé, él se rió por una imagen que le mandé. No, pero esa ya no. Yo cosas así jamás en mi vida te voy a hablar. Oigalo, oigalo. Me mandé tu carrera. Una vez aquel día, un amigo de los que tiene los bailes de hotel, le estaba mandando volados de miedo, y dice, mira, mira vos, le dijo Kevin. Yo le escuché que dijo, no me estés mandando esta carita porque no te voy a bloquear, yo no puedo ver esto. Y a mí me dan gran miedo, le dijo Kevin. No me estés mandando, le dijo. De verdad. Te voy a bloquear, le dijo Kevin, porque a mí me dan gran miedo. Y el baboso dice que solo las 12 de la noche me dijo volados. Sí, solo cosas de miedo. De verdad. Si te sueñen que van a ir trabajando, le dijo. Y el Kevin, mira, no me está mandando nada, le dijo. No me está mandando nada, le dijo. No me está mandando nada, le dijo. Oye. Oye, pues. Vaya, a ver qué te dicen. Me van a dormir conmigo. Conmigo. Menos ya osculé, no me quedo. Oye, pues. ¿Por qué le mandaste? Las ondas que van a pasar pasan, ya te voy a contar una onda pergona, yo. Oye, pues. Una onda pergona, le van a dar unas cosas con miedo. Sí, le da miedo. Es que Kevin es miedoso. Sí, es miedoso. Y es que le da miedo Winnie Pooh. A mí me da miedo Winnie Pooh. Y el gordo también, va. Dije una vez. Dije una vez el gordo, va. Si es el gordo, yo quisiera grabarlo, pero no se deja. Dije que una vez iba con Pablo. Como antes se acababa en la iglesia, va. El gordo antes. Ah, de ver que era ese el gordo. Cuando éramos de unas personas. Cuando él era la oveja blanca, va. Ajá. Ajá. Que estaba evangelizado. Bueno, entonces. Dije que iba, va. Y acababan de ver la película. Y la lloró, va. Iba con el gordo. Como en invierno, aquí rápido, oscurece, va. Pues sí. Era como las seis de la tarde, va. Y allá en Jukutla. Estaba en la mera escuela. Hay como oscuro calle. Y estaba en la mera esquina. En la mera esquina hay una lámpara. De esas que... De esas que... De esas lámparas. Que hay en la mera cruz calle. Y mira, vos. Dicen que cuando van llegando a la mera cruz calle. Dicen como unos cuatro pasos. ¡No! Empezan a pipilear la lámpara. Y iban caminando así. Y vos, vos, Pablo y yo. Y el gordo. Estaban hablando de la... Vete en la calle. Y yo dije, vos y yo... No me vas a bajar, no me vas a bajar. No. Y yo dije, sí. Y dice que iban hablando de las películas. Y yo dije, ah, sí, sí. Y yo me hizo la luz así, vos. Y yo dije que cuando empecé la luz aquí, aquel iba y aquí íbamos. Vamos, así más cerca. No, hombre, voy a quedar en la película. Y yo dije, mierda. Y cuando ya iba a agarrar para el callejón, se apaga la luz y le dice al gordo. ¡Ahhh! Y dice que le echó la pierre, le dice. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Ya voy a aguantar. Ya voy a aguantar a este hombre. Y este... Le echó la pierna, baboy. Y dice Pablo. Y le digo la palabra. Al ratito le vuelve a apagar. ¡Cómbale! Otra vez. Se le tira Pablo al gordo. Hay que agarrar. Sí, baboy. Él le dijo que no fuera miedoso. Es como Pablo al gordo. Y después se apaga la luz otra vez. Y grita Pablo como que es marica y le dice, ¡Vámonos! Yo siempre me llame la risa. Es que ha desesperido en una película de miedos ahora, babo. Con el padre Ulises era el que le gustaban las películas de miedos. ¡Ay, ¿entiendes? Iba. Sí. Bueno, juntos andaban los gordos. Y Pablo. ¡Migo! Te quemo la puta. Y ahora es youtubero, Pablo. Ya sabes. Tiene un canal de música. A mí me está dando todo mucho. Es que hoy sí hablado y chistado. No. ¿Me explicas la nombre de Pablo? No me acuerdo cómo me llaman. Allá vienen, oí? Allá vienen. Allá vienen. Están campeando. Mira cómo me quedaron. No, no. No, no. No, porque. Me quedaron las pestañas, ve. Y esta la tengo más grande que me topa aquí, ve. Y esta no, mira. No. No, no. Por mi pavo, we. Gracias, no. Con mala mejilla del ojo Como apoyo Tenía Tenía hojas Como que tenía Como que tenía gasolina ¿Ya te falaste el camarón? Ella sí lo llevó también Y no, le quemaron las cejas Y las pestañas ¿Qué estaba haciendo? Es que no la habían encendido bien O no la habían puesto Y vino, él le metió Vino, él le metió fuego Bueno, yo lo que vi en el video Le metió fuego y de un solo encendió Creo que algo así fue Pues sí Se quedó sin cejas Gracias a Dios, no le pasó nada más Ah no Mira, mamá ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? Cuéllame que me dejara Dije yo El pelo Yo creo que le habían metido hojas No le habían metido hojas Yo creo que fue en el modo que lo sopló No le he metido hojas Al menos que rico le came No, pues eso fue Buena, se le dio Buena Buena Baja, ¿qué? Mira chiqui bendita Vamos a contar lo que le acaba de pasar a Kevin Pero esperame en el siguiente video Gracias por ver el video